El presidente regional médico Luis Piconquedo y su comitiva regional se dirigieron al distrito de Chacia en la provincia de Pachitea, lugar donde la alcaldesa de esa comuna, Mercedes Tolentino Carhuac, y pobladores los esperaban con gran entusiasmo para dirigirse al cacerío de Piedra Grande, lugar donde se colocó la primera piedra de la trocha carrozable que unirá los caceríos de Huacache y Piedra Grande en el distrito de Chacia. La población junto a las autoridades de la localidad beneficiadas mencionaron que este proyecto estuvo postregado durante 25 años, por la cual agradecieron infinitamente al presidente regional por el inicio de esta obra, ya que con ello podrán trasladar de manera más rápida sus productos para su comercialización. El que la sala ha tenido que esperar 24 años para poder celebrar hoy día nuestro inicio de la carretera. Señor presidente regional, y acá sí, siempre la ha pegado desde el inicio de la campaña, a nuestra alcaldesa. Y hoy estamos muy agradecidos por esta obra tan anhelada que hemos tenido que esperar. que hoy ya tiene el proyecto terminado del estudio, y para mí como huacachino, santo dominguino cholo de Asiagiaco, es un gran orgullo el día de hoy, que vino el señor presidente a colocar la primera piedra y dar inicio de esta carretera. Y por eso, vamos a dar tres horas con el doctor Luis Picón. ¡En fin! 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 ¡Lucho, presidente y hombre que cumple su ofrecimiento! Agradecer y su buena voluntad del presidente regional, que hoy en día se va a hacer realidad esta obra anhelada por muchos años del cacerío de Huacachi. Mi persona también nuevamente agradecerle una voluntad, porque esto era mi compromiso en campaña. Hoy en el día se está haciendo realidad el cacerío de Huacachi. Se va a tener su carretera, como muchos decían, ¿no? Pues es una mentira, pero hoy están viendo que es una realidad su carretera a Huacachi. Se culminó el expediente técnico, y se ha permitido el financiamiento correspondiente, que el día de hoy ponemos la primera piedra, y el día de mañana se inicie esta obra, como ya hizo la oferencia el gerente regional, en escasos cinco meses. En cinco meses vamos a tener una vía de 13 kilómetros y medio de Piedra Grande a Huacachi, con una plataforma de cuatro metros y medio de ancho, y va a permitir, y va a fortalecer la economía de esta parte, y desde allá va a mejorar, no solo la transitabilidad, sino va a mejorar también la comercialización de sus productos, de Huacachi a Piedra Grande, a Chaguia, a Panau y a Huánuco. Y es para nosotros motivo de especial satisfacción, hermanos huacachinos. Toda vez que vamos a colocar la primera piedra de una obra tan ansiada por ustedes, que es la construcción de la carretera de Piedra Grande a Huacachi. Uno, dos, tres. Seguidamente, Luis Picón se dirigió al distrito de Chaguia, donde también colocó una primera piedra para iniciar el proyecto de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento educativo de la institución pública José Antonio Encina Franco de Chaguia. Obra que tiene una inversión de cuatro millones, esa importante obra transformará completamente el colegio, ya que consiste en la construcción de cuatro módulos, donde se ubicarán un total de 15 aulas, servicios higiénicos, biblioteca, auditorio, laboratorio múltiple, sala de cómputo, ambientes administrativos, depósitos, losa deportiva, etc. Agradezco al señor presidente de nuestra región, que viene trabajando por la niñez y la juventud de toda nuestra región. Y así mismo, agradezco a nuestra señora alcaldesa, una digna madre, que viene luchando por nuestra institución educativa, y así mismo por la niñez de esta localidad, Chaguia. Estamos participando de la primera piedra de una institución educativa importante de este distrito de Chaguia, el cual es la institución educativa José Antonio Encinas Franco, de nivel secundario, y nuestro compromiso como gobierno regional huánuco, es trabajar por el desarrollo integral de nuestro querido huánuco, sin dejar de lado el desarrollo humano, que es el pilar fundamental para el desarrollo integral de todo pueblo. Es un complejo educativo, tiene cuatro módulos, el presupuesto de inversión es 4.125.604 soles, el periodo de ejecución son 240 días, que equivalen a ocho meses, y estos cuatro módulos contienen prácticamente nueve aulas, servicios higiénicos, depósito, ambientes administrativos, laboratorios múltiples, biblioteca, sala de cómputo, sala de educación física, el módulo 3, seis aulas más, servicios higiénicos, el módulo 4, un auditorio, una sala de innovación pedagógica, una sala taller audiovisual, y un ambiente para archivador, y el complemento de todo esto es una loza multideportiva, que va a permitir el desarrollo, no solo físico, sino espiritual de los jóvenes, que va a albergar esta importante infraestructura educativa, esta obra consta de 859 unidades de módulos educativos, biblioteca, sala de cómputo, y 95 equipos de computación, el laboratorio de cómputo, no va a estar una simple área vacía, va a tener 95 computadoras, porque creemos que la educación de calidad, tiene que llegar también a Chaglia, familia de la institución educativa, un, dos, tres, tres, vas, ¡Atrustos! Gracias por ver el video.